¿Cuántas veces nos han dicho que las mujeres son más inteligentes que nosotros los hombres? Muchas veces nos han dicho eso, pero hay que especular por qué son más inteligentes las mujeres que los hombres, según han dicho comentarios feministas o feminazis, que son más inteligentes. ¿Por qué usan los lóbulos del cerebro y nosotros no más uno, según ellas? Bueno, yo me parece que no es así. Bien amigos de YouTube, mi nombre es Dark Bullet, va a aparecer aquí en sus pantallas. Hoy voy a hablar de por qué nosotros los hombres no entendemos a veces a las mujeres. Así de simple, no las entendemos, no las comprendemos, parece que hablamos diferente idioma y no se hace lo que se debe hacer. Bueno, empecemos con este video. Bueno amigos, para empezar con este video simplemente hay que hablar de por qué no entendemos a las mujeres. Muchas veces nosotros los hombres comprendemos o entendemos en nuestra lógica pendeja que entendemos al sexo femenino. ¿Por qué el sexo femenino no se explica o más bien no podemos entender lo que ellos quieren o ellas quieren, disculpen con claridad? O sea, es simple. El sexo femenino dice las cosas de una manera tan indirecta que no podemos comprender el por qué. Es simple. Por ejemplo, a la hora de explicar algo tan simple como qué es lo que quieren ustedes las mujeres, nosotros los hombres decimos tan simple como decir qué quieres. O sea, no sé si entiendo o me explico que dan varias cosas o dan varios significados de lo que es qué quieres. Tan simple como decir las cosas directamente para que nosotros entendamos. Por ejemplo, a la hora de enamorarse suele suceder que la mayoría, más del 80% de las mujeres se enamoran con el corazón. Y según ustedes, nosotros los hombres nos enamoramos de su trasero. Sí, de su trasero y de sus boobies, de sus grandes tamaños. Tal vez sea verdad, el 80% de los hombres nos enamoramos de eso. El otro 20% son personas románticas que realmente se enamoran de los sentimientos de una mujer. Las mujeres son más sentimentales, son más centradas, son más realistas a la hora de tomar una decisión. Pero nosotros los hombres queremos las cosas directamente, por lo cual crea un conflicto que hace que nosotros no nos entendamos. Por ejemplo, cuando ustedes vamos en el carro y ustedes ven que algo se atraviesa, un restaurante. ¿Por qué hacen la fatídica pregunta de decir, ¿tienes hambre? Cuando tan simple como decir, ¿sabes qué? Me puedes llevarse al lugar, tengo hambre. Es tan simple como eso, gente. Pero hay mujeres que no lo hacen. Ustedes las mujeres simple y sencillamente preguntan para sugestionarse lo que nosotros estamos pensando. Nosotros los hombres somos tan estúpidos que jamás comprendemos por qué ustedes las mujeres piensan de esa manera. Amigas, si creen que algún día va a llegar el Príncipe Azul que les entienda todo lo que ustedes están pensando, están mal. Simplemente no va a llegar. No va a ser una persona que realmente va a llegar a entender todo lo que ustedes quieren y desean. Eso no se puede. No se puede. Nadie puede entender completamente a una mujer si entiende esa persona es homosexual o tal vez es una persona que estudió psicología y llevó una carrera bastante dura para entender el sexo femenino. No. Ningún hombre va a entender con claridad a una mujer. A ver, ¿qué es lo que quieres? Tan simple como decirme, ¿qué es lo que quieres? Es que no es tan fácil, no es tan fácil. No entiendes, no es fácil esto. Por Dios, mujer, ¿qué carajo es lo que quieres? Es que jamás me vas a entender. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor así déjalo. Me voy con mi mamá. Ay, no mames. ¿Neta me estás haciendo esto? Ay, en fin. En fin. Haz, haz lo que quieras, ¿sabes? Situaciones como esta que acabo de demostrar es una situación en la que los hombres no entendemos realmente lo que las mujeres quieren. Realmente es muy difícil comprender a una mujer a la hora de saber qué realmente es lo que desean. Luego, le echan la culpa a uno pensando que uno tiene la culpa de su frustración o de su enojo. Costa que a una persona le enoja más. Porque si una mujer se enoja, el hombre se enoja. Pero si el hombre se enoja, también la mujer se enoja. Entonces, es cosa de nunca acabar y es un ciclo interminable eternamente al infinito y más allá que jamás termina. Amigos, simplemente tan simple como eso. No tener una relación con una mujer o tener relación con tus amigas o con tu mamá o con tu hermana o con todas ellas no es malo. En cambio, el convivir con mujeres te abre más el panorama a lo que desean, disculpen, realmente. Puede ser, tal vez no, tal vez sí. Tal vez yo me esté sugestionando qué es lo que quiere una mujer. Pero realmente mi vida ha vivido alrededor de mujeres y, adivinen qué, aún así no las entiendo. Realmente no entiendo qué es lo que quieren y jamás lo voy a entender. Qué es lo que sienten y jamás lo voy a entender. Nosotros los hombres somos tan pendejos que no entendemos realmente lo que una mujer, una fémina desea. En fin, amigos, no todo es negativo. También hay cosas positivas en las mujeres. Por ejemplo, mantener una relación, por ejemplo, yo con mi esposa. Mantengo una buena relación, un buen entendimiento. Hay altos y bajos como todas las relaciones con mis amigos igual. Pero realmente mantener una relación buena y sana es favorable para uno mismo. No todo es malo. Hay cosas buenas. Por ejemplo, puedes convivir, puedes platicar de lo que le gusta. Cosas así, sin tener realmente que entrar en materia de que te la quieras echar o acostarte con ella. Simplemente es una amiga, simplemente es una compañera. Tal vez una compañera de plática, lo que sea. ¿Por qué no las entendemos? Eso es un enigma que jamás, jamás podremos los hombres resolver. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Por favor, si les gustó esta pequeña explicación, denle su pulgar arriba. Si no, denle un pulgar abajo, no importa, no pasa nada. Comportan el video con esto, con las mujeres, con las personas féminas que conozcan. Que realmente estén de acuerdo con mi opinión. De que los hombres jamás vamos a entender a las mujeres. También, amigos, suscríbanse al canal. Por favor, regálenme sus pulgares arriba. Sobre todo, síganme en redes sociales que están aquí abajo en la descripción del video. Y les invito a ver mi demás material que tengo para mostrar que es muy bueno. Investigaciones, tops, de todo, un poco hago en mi canal. Bueno, amigos, mi nombre ya lo saben. Sobre todo, sigan la página de Facebook, por favor. Se los voy a encargar de tarea, ¿no? Este, en fin. Como les digo, ya saben quién soy. Nos vemos en el próximo video.